No todo lo que brille es oro, y no todas las secuelas son un éxito. Tanto así que hay muchas de ellas que permanecen en el olvido. Yo soy Brian Fett, y estas son las 5 secuelas de películas que no sabías que existían. En esta ocasión no tocaremos franquicias tan extensas como las 8 películas del San Bernardo favorito de todos, Beethoven, las sorpresivas 5 películas de El Rey Escorpión, o incluso la franquicia de American Pie que cuenta con 4 secuelas y 5, sí, 5 spin-offs. Sí, estoy igual de sorprendido que tú. Comenzamos con Vaselina 2. Quizás no había una manera más determinante para un final como ver a John Travolta y a Oliver Newton-John yendo en un auto volador hacia el horizonte en Vaselina. Sin embargo, los productores quisieron iniciar una franquicia que constaría de 3 películas más e incluso una miniserie. Sobre decir que esta secuela de 1982 que contaba con una joven Michelle Pfeiffer como protagonista no logró cumplir las expectativas, ya que fue un fracaso en taquilla y terminó con sus sueños de franquicia. Seguido tenemos a Adams Family Reunion, o Los Locos Adams 3. A pesar de que la segunda parte es genial, no tuvo el éxito de la primera parte de Los Locos Adams y el estudio decidió no hacer una tercera parte. Eso cambió en 1998 con esta secuela directa a video que cuenta con la participación de Tim Curry y Daryl Hannah como protagonistas, ya que Raúl Julia ya había fallecido y Angelica Houston rechazó la oferta de participar en esta película. Excelente decisión. Por alguna extraña razón, alguien pensó que era buena idea hacerle una secuela de Los pájaros del maestro Alfred Hitchcock 31 años después de la original, y es así como terminamos con la secuela para TV The Birds 2 Lands End. Pero aún más extraño es que la protagonista de la original, Tippi Hedren, aceptó tener un papel en la película pero como un personaje diferente. La película fue tan pésima que hasta el director Rick Rosenthal pidió que quitaran su nombre de la versión final, y en su lugar aparece un tal Adam Smithy. Un clásico de culto como Donnie Darko podría no ser la primera opción para una secuela, pero aún así recibimos S. Darko de 2009. Davey Chase regresa a su papel como Samantha Darko junto a varias estrellas adolescentes de la época. Pero eso no fue suficiente, ya que fue un fracaso en ventas de DVD y la crítica la hizo pedazos. Y logra lo imposible, la entiendes menos que la original. Cerrando nuestra lista es quizá una de las secuelas más improbables, y esa es American Psycho 2. Por supuesto que sin Christian Bale como Patrick Bateman, en su lugar tenemos a una joven Mila Kunis en su época de That's Seventy Show, y con el mismísimo Capitán Kirk, William Shatner como un agente de FBI. A pesar de su premisa interesante de que la protagonista conoce a Patrick Bateman de niño y lo ve matar a su niñera, le fue tan mal esta película que Mila Kunis ha enterrado todo rastro de la misma. Muchas gracias por ver este video y escríbenos en los comentarios cuál de estas secuelas fue la que te sorprendió más. También si te gustó el video, te invito a que le des like y consideres suscribirte. Nos ayudarías muchísimo para seguir produciendo contenido de este tipo. Nos vemos la próxima semana.